A ver, futura mamá o mamá que está dando de lactar, esta noticia es importante. Vamos a hablar a continuación con la señora gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas y Productivas, la señora Fátima Pacheco. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está? Hoy se ha abrogado algo que evidentemente va a dar, yo creo que, cierta tranquilidad a las futuras mamás y a las mamás que están dando de lactar a sus bebitos. Gracias, Miriam. Muy buenas noches. Sí, en realidad lo que se ha establecido con esta norma que se emite es el decreto 44.14 que va a derogar un denunciado que permitía, a ver, les hago lectura de lo que estaba establecido en nuestro decreto que era el 33.19, que el subsidio de lactancia consiste en la entrega de productos que cubran los requerimientos nutricionales. A esto adicionaron el tema de y productos para la protección e higiene de la madre y el lactante, que permitía, que ha permitido, en realidad, en el departamento de Santa Cruz, darles lo que son los pañales. Sí. Entonces, el espíritu de lo que es el tema del paquete es un tema de que, como te decía, es que cubran los requerimientos nutricionales. Y obviamente los pañales no cumplen ese fin, ¿no es cierto? Entonces, con la nueva norma, ahora vamos a ver el nuevo paquete. Y esto va a estar en función de la lista que nos remita el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, que tiene una área de nutrición que está elaborando la lista para que vayamos a formar el nuevo paquete. Esta lista es importante tanto para mamás, futuras mamás, y también para los bebés. Así es, Miriam. Es fundamental que nosotros ahora vayamos a ver con mucha responsabilidad el tema de alimentación. Tú sabes que este tema que nos, que atravesamos muy duro, que provocó luto y dolor en las familias bolivianas con el tema de pandemia, es precisamente por la mala alimentación. La gente que ha estado bien alimentada ha resistido y obviamente va a resistir las pandemias que se vengan. Entonces, es fundamental responsabilidad del Estado de garantizar una buena alimentación. Como institución, estamos para ello. Vamos a formar un paquete que consista precisamente en lograr garantizar que se tengan los requerimientos nutricionales para la mamá y para el bebé. Anteriormente se les daba leche, se les daba algunos cereales, quesos. Nos imaginamos que van a reponer todo aquello, ¿no es cierto? Y si habláramos de dinero, ¿se puede hablar por lo menos de qué montos de dinero se tenía en el momento en que se daba pañales dentro de este paquete? Había, se les daba 80 pañales a un costo de 180 bolivianos. ¿80 pañales? Sí, eso estaba. Muy bien. ¿Y la alimentación? Bueno, en realidad el costo de lo que se da el paquete es de 2.000 bolivianos. 2.000 bolivianos, el paquete de subsidio. ¿Este mismo precio va a continuar manteniéndose en el subsidio que ustedes lleguen a dar ahora? Claro que sí, eso es lo que se mantiene y usted sabe que además de eso se implementó lo que es el subsidio universal, que es en un punto de 300 bolivianos. Muy bien. Es importante. Ahora, ¿cuándo van a tener esa reunión con el Ministerio de Salud? Estamos a la espera que ellos nos puedan remitir para poder generar, elaborar un mejor paquete, lo que sea lo más importante para la alimentación que garantice los requerimientos nutricionales. Con mucha responsabilidad se va a armar este paquete. Y bueno, como institución vamos a hacer los procesos muy transparentes. Más bien, invitamos a que todos los productores también puedan hacer llegar sus productos a esta área del Ministerio de Salud para que sean tomados en cuenta en las listas para que se elabore un paquete con participación de todos nuestros productores. Eso quiere decir que este nuevo paquete puede tener sorpresas, ¿verdad? Así es. Además, tenemos que valorar toda nuestra producción nacional. Con todos esos, sabemos que hay productos que son sumamente nutritivos, muy deliciosos. Es importante insertarlos. Además, con este tema de pandemia también podemos ver la posibilidad de incrementar productos que vayan, ¿no?, a fortalecer el sistema inmunológico de la producción boliviana. ¡Qué buena idea! Puede ser camu-camu, el azaí, en fin, todos aquellos productos que nuestros bosques tropicales también están dándonos. Es cierto que, como usted dice, son buenos para mejorar el sistema inmunológico. Así es, Miriam. Esa es la responsabilidad que estamos asumiendo. Y, bueno, además de eso, estamos con un reto como institución. Queremos ir poco a poco cortando las filas que se dan en la entrega de los subsidios porque uno entiende, tú eres madre, yo soy madre. Es bien no estar con la pancita haciendo la fila o con nuestros bebés. Entonces, vamos a ver un reto que nos hemos trazado a implementar, tal vez, utilizando la tecnología, métodos que nos permitan ir cortando esta situación. Y, tal vez, una de las experiencias que tenemos, tú sabes, con el tema del doble aguinaldo, se generó en base a una aplicación que se tiene desde el celular. Entonces, estaremos trabajando día a día para dar mayor comunidad, mejor servicio a la población. Muy bien. Vamos a estar pendientes de lo que hagan. Y, evidentemente, de que ojalá el Ministro de Salud les responda prontamente. Nosotros también estamos esperando una respuesta para que pueda venir el Ministro por aquí. Gracias, señora Fátima. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Muy buenas noches a toda la población boliviana. Gracias. Que le vaya muy bien.